Si continuamos con Mercados en Perspectiva, Manuel Somoza, buenos días y bonita semana, Manuel. Magra, muy buenos días. Bueno, pues hoy lo que tenemos haciendo ruido en todas las bolsas del mundo es el tema de Grecia. Los mercados europeos están bajando en forma importante, Alemania menos 1.98%, Francia 1.58%. En Asia el efecto no se ha dado, ahí ya los mercados ya cerraron, subió el Nikkei .36, en Shanghái la bolsa en China subió 0.62 y las bolsas en Estados Unidos que acaban de abrir hace 6 minutos lo hicieron a la baja, el Dow con menos 46, 0.46, el S&P menos 0.28 y Nasdaq menos 0.34. Yo espero que la bolsa mexicana siga otro curso, tuvo un magnífico desempeño la bolsa la semana pasada, subió 4.5%. En cuanto al peso te diría que está en 14.79, abriendo un poquito abajo del cierre del viernes. El dato más importante que vamos a tener al ratito va a ser la inflación del mes de enero, que por primera vez en muchísimos años se espera que sea negativa, lo cual es un buen dato porque esto ha hecho que los analistas bajen sus predicciones de la inflación en enero o diciembre a niveles del 3.5%. Pero bueno, insisto, lo que más guerra va a estar dándonos es el tema de Grecia. No se sabe si se va a poder llegar a un acuerdo, si a Grecia lo van a expulsar de la zona del euro. Vamos a ver qué pase porque esto pues iba a tener efectos en todo el mundo. Pues sí, porque insiste el gobierno griego en que pues ya quieren quitarse esa austeridad a la que pues el comité, precisamente la Unión Europea, lo llevó. Todas las que tienen que pagar esa enorme deuda. Manuel, pues negativo en todos los mercados en Europa. Asia se salva. A ver cómo va la semana. Lo platicamos contigo y con Juan. Gracias. Por supuesto. Un abrazo y buena semana para ti también. Igualmente.